¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a este segundo video de Monster Legends y esta vez vamos a ver como recaudar los objetos que nos está pidiendo la isla Edad de Fuego en este caso vamos a agarrar como ejemplo al señor Squamata Unit, me parece que se llama y bueno, como podemos ver en recaudar oro nos pide 36 piezas que son 36 meteoros en alimentar a tus monstros nos pide 24 collares, luchas pvp nos pide 6 y cruzar monstros que son... cruzar monstros, tenemos que sacar 4 placas bueno, lo que tienen que saber es que todos estos tienen un tiempo de reposición y en total también tienen un límite de objetos a obtener entonces a ver, en recaudar oro, en total este monster que es Squamata nos va a estar dando 6 objetos 6 objetos que nos va a dar cada 8 horas es decir, cada objeto se va a estar liberando cada 1 hora y 20 minutos esos objetos tienen un 22% de probabilidad de salir y bueno, como pueden ver, a ver, veamos, tienen que salir estos objetos bueno, aquí nos aquelieron 2 y 1, son 3 llevamos 3 de 6 nos debería de dar 6 meteoros pero llevamos 3 aquí nos da otros 2, ya son 5 y bueno, seguimos recaudando hasta que nos dé el sexto que ya no debería tardar desespero, vamos, vamos vamos, 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 vamos el sexto se niega a salir hay veces que por lo menos de las probabilidades va a tardar en salir van a tener que esperar bien a que se llene otro poquito su hábitat o pueden hacer esto que estoy haciendo yo aunque esto los va a llevar un poquito al borde de la desesperación pero bueno, estoy viendo que no me va a salir por la probabilidad que tiene así que lo vamos a dejar mientras así al final del video vamos a recoger un poquito más de oro y bueno, espero que me lleve ese sexto meteoro ahora, el alimentar monster me pide 24 este de 24 me va a dar 4 cada 8 horas es decir, cada uno de los objetos que va dando tiene un tiempo de recuperación de 2 horas este solamente tiene 13% de probabilidades de salir y bueno, a ver, vamos a alimentar uno que tiene el borde de lo agito este vamos a alimentarlo hasta que nos dé los collares como les digo, va a tardar en todos un poquito aquí nos dio 2 va a tardar a veces un poquito en dar los objetos pero no se desesperen y se preocupen estos van a salir porque van a salir a la puerta aquí están como ven, ya llevamos 5 de oro y 4 de alimentar monsters bueno, ahora de cruzar pueden usar el cruce de fuego más hierba que es treasure más firestorm si no me equivoco esto lo pueden estar haciendo a cada ratito al fin y al cabo dura 30 segundos o 15 en caso de que en caso de que salga otro también pueden cruzar 2 pandaken y bueno les va a salir el mismo de 15 o 30 segundos el tiempo bueno como ven ya salió el objeto este lo pueden estar haciendo aunque este solo te da 1 cada 8 horas entonces digamos que este es el que da un poquito más de problemas el de pvp bueno pues creo que ya todos sabemos como obtenerlo tienes que ganar una batalla de pvp a mi por lo general la primera que gano no me da el objeto normalmente gano una batalla y en esa batalla no me da el objeto pero al momento de player en la segunda batalla ya me da ese objeto que se supone me tiene que dar así que chicos no se desesperen con la isla traten de ir poco a poco todos tienen una recuperación todos tienen un porcentaje y pues simplemente eso no hay que desesperar porque si desesperamos al final no vamos a obtener nada porque al final vamos a mandar al carajo el juego y pues nos vamos a quedar sin montes ahora para llegar hasta el final como tal sin gastar gemas no se puede van a tener que gastar más o menos unas 200 gemas si quieren llegar a barbatos y unas 350 más o menos si quieren llegar y hasta eso algo apretados hasta megaosteon y que es lo que hago se preguntarán trato de sacar el supuesto objeto del meteoro pero estoy viendo que no me lo da no me lo da no me lo da maldita sea pero bueno eso sería todo conforme a esto les digo la recuperación de cada uno de los monstruos también lo tienen que saber no es la misma hay unos que dan más objetos y hay otros que dan menos objetos en el caso de Firestorm que es el anterior Esquamata este que están viendo este solamente daba 5 meteoros y 3 collares entonces este es un poco más más difícil de sacar en el caso del primero que fue Aolong estaba dando 14 objetos que tenían su recuperación de solo 38 minutos este se podía sacar fácilmente nada más 3 horas pero bueno conforme vayan avanzando en el evento se van a ir dando cuenta de esto también en la descripción les voy a dejar dos links uno es de Monster Wiki y otro es de Slifer00 que es de Taringá en donde van a poder ver los tiempos los porcentajes y todo lo referente a los objetos de cada uno de los monstruos que se van a ir encontrando así también los precios y demás en la Monster Wiki van a encontrar también una pequeña gráfica que les va a ir mostrando más o menos cuál va a ser el coste de cada Monster pasando ciertas horas y claro que estén siendo constantes en recoger sus objetos ahí van a poder ver todo esto para poder sacar a todos o bien más o menos administrarse cuántas gemas van a gastar para sacar a tal Monster que quieren digamos si quieren llegar a Rostey o a Barbatos ahí van a ver más o menos las listas para estar preparados si llegan a ellas o no llegan a ellas para también no gasten gemas de más y puedan tener para la isla siguiente que viene ahora la isla que viene va a ser más o menos igual la isla era del hielo viene más o menos con la misma práctica es igual de es igual progresiva con con este recaudo de objetos me parece que va a venir de la misma manera con los mismos objetos que en cada uno nada más que con diferentes obviamente con diferentes premios de Monsters y pues bueno eso sería todo nos vemos en una próxima ocasión en un nuevo video voy a tratar de traer un video un video de la subida de Ipug estaba viendo apenas que habían liberado varios de los nuevos Monsters uno fue otro otro Pandalf otro Pandalf que este me parece que es el cuarto Pandafest que ya saldrá en oferta en los próximos días así también va a salir en oferta Nereida y Ipug a este Ipug la verdad tengo muchas ganas de comprarlo así que ya le estaré traiendo una subida de 1 al 100 y también algunas batallas ya con él ahora también para los que andaban medio distraídos y no se dieron cuenta en la mazmorra salió una nueva mazmorra de Monstro en el que son me parece que 67 batallas contra todos los Monsters del del Monster Grand en el que están dando diferentes premios en gemas que me parece que el premio total de gemas son 61 o 57 gemas algo así no recuerdo bien y de premio final viene Rascal que me parece que es oscuro y magia pero bueno aquí lo dejamos nos vemos en una próxima ocasión cualquier cosa que quieran saber de esta isla cualquier duda que tengan por favor déjenla abajo en los comentarios y se las estaré respondiendo al igual que si tienen alguna duda de cualquier otra cosa bueno abajo en los comentarios se las estaré respondiendo nos vemos en una próxima ocasión cuídense mucho y bueno hasta luego